Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza